Música Leemos ahí la palabra del Señor, pero cuántas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida, y digamos todos por amor de Cristo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Romanos 5, 1 al 2 dice, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso, o perdón, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, digamos todos, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Padre, te queremos agradecer profundamente por este hermoso tiempo que estamos disfrutando en esta estación de gracia, de saber que esta palabra se ha vuelto infinita en nosotros, no tiene un fin y tampoco un comienzo, porque todo lo que está en ti es eterno y permanece para siempre. Danos la capacidad y el entendimiento de poder comprender la profundidad de esta gracia, este amor inalterable, este amor que no cambia y que permanece para siempre, esta vida gloriosa que nos ha sido dada en Cristo Jesús, para que seamos buenos expositores de esta verdad. Señor, que por unos minutos y por un tiempo en esta mañana podamos tener un corazón más rendido, totalmente enfocado en lo que es tu preciosa y maravillosa gracia, entendiendo también que ese trono de gracia cada día está abierto para que nosotros podamos accesar y vivir, Señor, disfrutando de esta gracia sobreabundante en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por cada hermano que ha llegado a este lugar, Señor, celebramos hoy en este país este Día del Padre, pero sobre todo saber que tú eres nuestro Padre eterno, a quien nos podemos acercar confiadamente cada día, encontrando en ti el refugio, la gracia, la paz, la misericordia y tu bondad para que podamos vivir en esta tierra quieta y piadosamente, expresando tu voluntad en todo lugar. Gracias te damos, Señor, gracias te damos por esta mañana, aún por aquellos que están conectados, que no pudieron venir, que están aquí o a distancia, también tu gracia sea en sobreabundancia sobre sus vidas, tu gracia y tu paz sean multiplicadas en cada uno de nosotros. Te damos gloria, honra y honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Una de las cosas que, como venimos hablando, la semana pasada estuvimos hablando de la suficiencia de la gracia y queremos continuar. Y en una de las cosas que pensaba en esta mañana acerca de la reforma, la reforma lo que hace en nuestra vida es que podamos volver cada día al origen, al origen de todas las cosas que Dios en él han dado comienzo. Por eso nosotros en este tiempo nos hemos detenido un poquito en esta palabra gracia, obediencia, verdad, para seguir indagando y seguir conociendo aún más, porque entendemos que todavía no tenemos un vasto conocimiento de lo que Dios nos quiere revelar. Tampoco queremos decir que vamos a alcanzarlo en estos días o en esta serie, sino que tengamos un corazón rendido, un corazón de decir, Señor, queremos seguir aprendiendo. Aún todavía no conocemos la profundidad de tu gracia, la profundidad de tu amor, pero en eso no nos quedamos con un corazón así de preguntar, sino queremos sumergirnos, queremos introducirnos cada día más en eso para ser más exactos, para ser más fieles a tu voluntad y a lo que tú has diseñado desde la eternidad. Y esto nos lleva a pensar que muchas veces la revelación en nuestra vida, lo he dicho toda la semana, se aloja muchas veces en nuestra mente y eso genera un problema porque miramos todas las cosas humanamente y eso nos genera conflictos. Por eso no podemos encontrar a veces una unidad de criterio, ser uno en Cristo, porque la revelación no debe alojarse en nuestra mente, la revelación se aloja y se establece desde el espíritu para que nosotros podamos tener lo que llamamos la mente de Cristo y desde la mente de Cristo poder ver y poder entender la perspectiva de Dios que tiene en cuanto a lo que es la gracia, la obediencia, la verdad y todas las cosas. Por eso necesitamos que esta reforma cada día nos lleve a vivir y a pensar desde el origen de todas las cosas, que no es Génesis, sino es su eternidad. ¿Sí? Dios es eterno y para siempre. No, el comienzo no tiene que ver con el Génesis, sino desde la eternidad, de lo que Dios ha hablado desde siempre. Y a eso nosotros queremos volver, a esa forma, a esa horma, que en nuestra vida es Cristo el Señor. ¿Amén? Entonces, creo que todo lo que Dios nos ha dado, nos ha dado en su Hijo. Ahora, quería comenzar a raíz de una palabra que pensaba mucho en esta semana o en este día domingo, entre lo que es normal y lo que es común. Aunque parece muy parecido, pero se los voy a leer lo que dice el diccionario. La diferencia entre normal y común puede ser para nosotros confusa. Lo voy a leer para que quede bien. O sea, que ambos términos se refieren a algo que es típico o es habitual. Sin embargo, hay algunas distinciones importantes entre ellas. Normal, normal se refiere a algo que es típico, que es usual o esperado dentro de un contexto o grupo. Esto puede incluir características, comportamientos o resultados que se ajustan a las expectativas o normas establecidas. En este sentido, normal implica una cierta uniformidad o consistencia dentro de un grupo o categoría. La palabra común se refiere a algo que es compartido o compartido por muchos, pero no es necesariamente típico o esperado. Esto puede incluir características, comportamientos o resultados que son frecuentes o ampliamente distribuidos, pero no necesariamente normales. En este sentido, común implica una amplia distribución o frecuencia, pero no necesariamente una uniformidad o consistencia dentro de un grupo o categoría. Por ejemplo, la temperatura promedio en julio, esto está hablando en otro lugar, no en Argentina, es del 25% centígrado. Lo normal para esa región, aquí es normal, y se refiere a algo típico o esperado dentro de un contexto específico. El idioma español es común en muchos países, y sobre todo en América Latina, común se refiere a algo compartido por muchos, pero no necesariamente típico o esperado. En resumen, normal se refiere a algo que es típico o esperado dentro de un contexto, mientras que común se refiere a algo compartido o frecuente, pero no necesariamente típico o esperado. Bueno, creo que parece confuso, pero hay una pequeña diferencia, y creo que una de las cosas que nos volver al origen, o volver y vivir en la originalidad de Dios, y en lo que Dios, en un diseño perfecto y eterno, ¡buah, qué nivel! Mi nieto me va a traer un mate. En algo que es, voy a tomar uno, Lolo, así no... Pero quédate acá. Quiero decir esto, porque hemos sido muy, podríamos decir, gracias Lorenzo, hemos sido muy dañados por lo que se llama la meritocracia. Eso tiene que ver con el poder de una buena conducta o un buen proceder. Eso ha hecho un daño porque no hemos sabido diferenciar entre lo común y lo normal. Y voy a ver si lo puedo explicar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender lo que es normal. Para nosotros, normal sería todo aquello que es guardado por el diseño de Dios. Todo aquello que es el diseño de Dios, es lo que Dios ha diseñado. Para Dios no hay anormal ni normal. Nosotros tenemos que, por ejemplo, para describir a Dios, tenemos que decir que Dios es sobrenatural. Pero Dios es Dios. Para nosotros poder llegar a entender a Dios, tenemos que decir que algo es sobrenatural. Pero que Dios sane a alguien es normal. ¿Sí o no? La normalidad de Dios, en el diseño eterno de Dios, todo es normal o natural. Para nosotros, qué sé yo, un hermano, Dios hizo algo, ah, Dios es fiel. Su fidelidad es parte de su normalidad. Dios no es fiel si te sana o no te sana. Dios es fiel. Y esto lo entendieron bien, Sadrach, Mesáquia y Adventnego, que cuando fueron echados al, iban a ser echados al horno de fuego, y ellos dijeron, si Dios nos salva, está bien. Y si no nos salva, también está bien. Así que, si querés calentar el horno, caléntalo, porque en la normalidad de Dios puede ser que no nos quememos, pero también nos podemos quemar. Y eso no cambia a Dios en su origen, en su naturaleza. Dios es Dios. Ahora, nosotros tenemos algunos problemas con lo normal. Debería ser para nosotros, en un tiempo como hoy, ser normal que seamos buenos padres para Dios. Dios, no necesitaríamos ser personas que son reconocidas como personas que hacen el bien, porque eso debería ser normal, o es normal para Dios. Lo que pasó es que el hombre se fue apartando cada día del diseño de Dios, de lo que es del proyecto de Dios, del propósito de Dios. Entonces, cuando el hombre tenía toda la forma de Dios, no era mérito ser buena gente. Cuando Dios diseñó al hombre, lo diseñó perfecto. No es un mérito para Dios no robar. Para Dios no es un mérito que nosotros hagamos, evangelicemos, que seamos buenas personas, que perdonemos a nuestros hermanos. Hoy casi es una locura tener un hijo normal, porque es común que cualquier hijo hable mal de los padres. Es normal para Dios que un padre ame a su esposa, pero hoy es muy común ver cómo la familia se desintegra. Es normal que una madre tenga que amar a sus hijos, pero es muy común también ver cómo madres abandonan o al revés. Es muy normal para Dios que nosotros conozcamos la importancia de vivir en familia, pero hemos negociado tanto, el hombre ha negociado tanto, que en la vida lo normal parecería ser un mérito. Por ejemplo, cuando a veces encontramos a alguna persona y te dice, che, qué suerte que tuviste vos con los hijos, con esto y con lo otro. Para Dios, Dios no está aplaudiendo si nuestros hijos, por ejemplo, tocan la guitarra, porque a veces algunos padres dicen, si, mi hijo toca la guitarra en la iglesia, como si fuera un gran mérito. Mi hijo se congrega, parece un mérito eso. Y ni Dios anda aplaudiendo, ¿no? Diciendo, che, qué bárbaro, tu hijo va a la iglesia, tremendo, ¿no? Porque para Dios eso es normal. Lo que pasa es que hemos negociado tanto las cosas que empezamos a volvernos, la gente ve como común, si, si, pero es común que todos lo hacen, eso lo hace cualquiera, no es tan así, si todos se separan, todos mienten, todos roban, todos se engañan, toda la vida, como dice el cambalache del siglo XX, problemático y febrero. Entonces, empezamos a ver que lo normal se volvió como un mérito. Y una de las cosas que daña la vida que tenemos como iglesia y encontramos al hombre totalmente dañado por el poder de la meritocracia, el poder de la buena conducta o el poder de buen proceder como algo que gobierna cuando no deberíamos tener ningún mérito nuestro, sino que es caminar en la normalidad de Dios. Porque si no hoy aparece en nuestras vidas, empieza a aparecer lo que llamamos la religiosidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 3, el verso 8, a mí que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero también en 1 Corintios, capítulo 15, verso 9, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué encontramos aquí? También Pablo, en otras palabras, está hablando que me apareció a mí como un abortivo. En otras palabras, la palabra abortivo, también habría que usar ahí la palabra como que nací como un niño, ¿vieron cuando nace antes de tiempo cómo es que se llama? Un prematuro. Y usted sabe que en el principio un prematuro tiene algunos problemas de desarrollo, pero después, bueno, alcanza la normalidad. Pero Pablo está diciendo eso, nunca veía en él como alguien que podía lograr cosas por méritos personales, por algo que él había hecho, sino al contrario, no estaba usando algo como baja estima, sino que estaba reconociendo yo como un abortivo, como uno que también perseguía a la iglesia, perseguía, no soy digno de ser llamado apóstol, pero atribuía toda la obra del Señor y la normalidad de lo que Dios hacía en su vida a la gracia. Por eso entendemos muchas veces que la meritocracia ha dañado mucho. Entonces vemos como algo común común que cualquier persona no se congregue y como algo a veces normal, algo, ¡uh, qué, una cosa tremendo! Que la persona se congregue, ame a Dios, sirva a los hermanos, tenga un buen corazón, sea generoso, y todo lo que tenga que ver como a veces hay que aplaudirlo. Sin embargo, eso es parte o debería ser parte de esta vida normal que tenemos en Cristo y que eso no lo alcanzamos por un mérito personal o por una capacidad intelectual ni tampoco por una capacidad humana que tengamos, sino por la operación de su gracia en nuestra vida que nos vuelve normales para con Dios. Porque el Evangelio no es para anormales ni tampoco para anormales. El Evangelio habla del reino de Dios. El Señor no predicó una palabra para anormales ni tampoco una palabra para anormales. Predicó una palabra que es el Evangelio de su hijo. Vino a darnos. Porque por ahí nosotros, hay gente que te dice, bueno, pero esta palabra tendrías que predicársela a él. No, la palabra no es para anormales ni para enfermos. Y vino a traer su Evangelio para todo aquel que en él cree. Ahora, por eso Dios no nos aplaude cada vez que hacemos algo bien. Imagínese usted a Dios aplaudiéndolo porque hoy vino a la reunión. Dios no quiere que seamos una gran persona. Dios no quiere que seas un gran hombre, un gran hijo, un gran marido o un gran padre. Porque quizás eso nunca lo vamos a llegar por algo personal. Porque nosotros esa palabra gran la tendríamos que resumir y sacarla y saber que nosotros podemos ser un gran padre, un gran hermano por el amor de Dios. Nada más. Por el gran amor con que Dios nos amó. Podríamos decir eso. Dios no está esperando que vos seas un gran padre. Dios sabe que su amor es suficiente. Su amor que demostró en la cruz, su amor con que nos ha amado, eso ya nos constituye en hijos amados del padre. Porque si no todo lo tenemos que llevar por un esfuerzo personal y vos estás a lo mejor esforzándote para ser un gran padre o para ser una gran madre o para ser un gran hijo y eso habla más de méritos, más de tu esfuerzo que no quiero ponerlo y ponerlo así como que no sirve, sino quiero ponerlo que nosotros en vez de estar preocupados por eso vivamos la normalidad del Hijo de Dios operando en nuestra vida. ¿Sí o no? Porque eso nos hace crecer en un ámbito sin deuda que yo no debo algo a alguien y que alguien me debe a mí, sino que estoy disfrutando la gracia sobreabundante de Dios operando en mi vida. Pablo dice a los romanos que se los leí en el capítulo 5, el verso 1 que estamos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y dice así también, ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Tenemos acceso a ese trono de gracia por cual estamos firmes. Entonces, en esta mañana podamos saber que cuando todas las cosas recuperan la horma o la forma de Dios, la reforma de Dios, entonces entendemos que no caminamos por méritos personales, sino que toda nuestra vida está sostenida y está sustentada por la gracia de Dios que opera en cada uno de nosotros. Eso nos va a ayudar a poder derribar toda competitividad, todo celo, toda contienda, todo aquello que muchas veces habita en el corazón de los hombres y que a veces se esfuerzan para querer agradar a uno, para querer agradar al otro, para tener un buen reporte, para tener una buena conducta. Cuando entendemos que nos sometemos al señorío y al gobierno de Dios en nuestra vida, empezamos a vivir en la normalidad de Dios. Debemos saber que es normal que ocurran cosas gloriosas en nuestra vida. Deberíamos empezar a celebrar la normalidad de Dios, de lo que le está pasando y no como un mérito logrado porque estuve en el congreso, porque soy amigo del pastor, porque oré tres horas, porque me leí todos los versículos, porque escuché al pastor y al súper apóstol toda la reunión y como si eso me diera un ranking y me diera un hándicap frente al diablo y lo único que Dios está buscando no es que yo sea un consumidor, sino que sea un hijo amado del Padre que cada día pueda rendir mi corazón a Dios porque esa palabra gran se reemplaza por el gran amor de Dios que realmente podemos ser un padre, una madre, un hijo, un hermano que realmente camina en la voluntad de Dios. ¿Se entendió, hermano? Entonces, creo que cada uno de nosotros podamos entender que el gran antídoto contra todo eso, decirle que está al lado, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue, puso un antídoto contra todo eso porque Jesús no es el mérito de un hombre. La Biblia dice que María cuando fue anunciada, tuvo el día del anuncio, la anunciación, el ángel vino y le dijo vas a concebir un hijo y esto no será por obra de los hombres, será por obra y gracia de quién? Del Espíritu Santo. Es más, usted está aquí no es por la obra de un hombre porque por ahí ha escuchado no, vos me perteneces a mí porque yo yo soy tu padre espiritual. No, no, no es así. La Biblia dice que nosotros no fuimos engendrados de carne y sangre sino que fuimos engendrados por la vida y por la obra del Espíritu Santo. ¿O no? A Nicodemo se le planteó un gran problema cuando lo vio a Jesús y Jesús no le dijo qué gran hombre que sos. Los hombres lo tenían catalogado como un gran hombre de Dios que estudiaba las Escrituras pero Jesús le dijo che, si querés realmente ver el reino de Dios y entender en esta normalidad de Dios tienes que nacer de nuevo. Y Jesús le dijo che, qué bárbaro cómo te gusta cómo yo predico venía a mis reuniones acá te doy la tarjeta entrá a mi YouTube y entrá a mi Instagram y hacete el seguidor mío. No, le dijo Jesús tenés que nacer de nuevo si querés ver y entrar al reino de Dios. Entonces, Jesús no vino por el mérito de nombre sino nació en María por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso María dijo qué salutación es esta qué es lo que me estás diciendo. Claro, nosotros con el diario del lunes es fácil pero nada de lo que Cristo hizo fue por mérito de un hombre solo fue por obra del Dios eterno y poderoso. Entonces, vos estás aquí no por el mérito de un hermano que un misionero que te vino como si le vas a pagar algo en realidad vino y cada uno de nosotros caminamos en la obediencia de Dios sino que cada uno de nosotros estamos porque hemos nacido de nuevo y por una obra redentora de Dios y por alguien que vino y dio su vida en la cruz y nos compró a todos y nos redimió del pecado para que hoy nosotros sin tener ningún mérito pero por medio de su gracia podamos realmente experimentar esta salvación tan grande y empezar a experimentar en nuestras casas en nuestra vida en nuestra administración la normalidad de Dios. Gracias hermano porque tiene un entusiasmo bárbaro. Ahora, le quiero decir eso ¿no? Y empecemos a celebrar la normalidad de Dios que Dios empezó a hacer cosas hermosas y nosotros lo vemos de esa manera porque a veces cuando voy a otro lado empiezan las señoras y yo sí porque mi hijo toca la guitarra como si que toque la guitarra es una gran victoria como que Dios aplaude que tremendo su hijo toca la guitarra en la iglesia no porque mi hija ahora es el encargado que se yo del sonido no desmerezco todo eso ni tampoco porque mi hijo es pastor que tremendo Dios aplaude lo importante que no tiene que ver por mérito nuestro ni nada sino que ha sido su gracia sobreabundante que nos ha mantenido y nos va a manifestar eso debería decirle que eso debería ser lo normal porque hoy lo común lo común es que muchos abandonan porque nosotros a veces aplaudimos eso pero empezamos a tomar como común que una persona ya ni siquiera quiera participar en el reino nada quiera hacer esto que no quiera hacer lo otro que todo es un sacrificio que todo no es que es sacrificio todo es un costo todo porque como dijo Oscar Wilde la generación de hoy conoce el precio de todo pero el valor de nada conocemos el precio de todas las cosas pero el valor de nada entonces no le damos valor a nada cuando una persona conoce el precio puede comprar lo que quiera pero no sabe el valor de esas cosas hoy con plata usted puede comprar pero no entiende el valor cuando uno puede entender el valor el valor que tiene la vida de su hijo el valor de Cristo el valor de las cosas eternas que nos han sido dadas realmente es como decimos algunos hermanos dicen la palabra no tiene precio pero jamás compra un libro la palabra no tiene precio pero jamás compra una predica ¿cierto? bueno es relativo eso ahora nosotros empezamos a entender el valor que tienen las cosas eternas frente a lo que vivimos hoy porque hoy para cualquiera algunos te dicen bueno viste que el hermano dice y bueno si es común eso lo están haciendo todo ¿no es cierto? pero que bueno es que empezamos a ver no eso es normal porque la normalidad de Dios gobierna sobre nosotros y lo normal se empieza a expresar en una generación que entiende ciertas cosas de la gracia y Pablo dice yo siendo como un abortivo yo como el menor como el más pequeño me fue dada esta gracia de revelar las inescrutables riquezas de Cristo quiero que en esta mañana por lo menos puedas tomar el sentido de eso que por la gracia de Dios que es lo que Dios ha depositado en tu vida y que le des realmente el valor y ese valor se vuelva como algo normal en tu vida y no pongo la palabra normal como una palabra despectiva al contrario como la normalidad que estamos viviendo como hijos de ver la voluntad de Dios de ver la manifestación de Dios en nuestro hogar en nuestra casa en nuestros hijos que no tiene que ver con un mérito sino con una vida rendida ¿se entiende? gracias entonces para el apóstol Pablo haciendo una pequeña introducción el apóstol Pablo dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida ¿por qué? le hablo por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida otra vez por la excelencia del que? del conocimiento de Cristo mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo un religioso es alguien que siempre tiene una planilla vamos a decir no en la mano pero una planilla con requisitos para obtener buenas cosas es alguien que cree que si no llena una lista de calificaciones no puede acceder a lo bueno por eso en nuestra vida para el apóstol Pablo no era eso porque aunque él era el menor aunque él había sido escogido como un abortivo aunque había participado en la muerte de Esteban aunque él era circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley celoso un hombre entendido el lector y estudioso en las escrituras sin embargo llegó un momento a decir pero cuantas cosas eran para mi ganancia o sea nosotros tenemos que entender que el éxito nunca es por lo que lo que tenemos sino que el éxito es a quien tenemos y eso nos dará nos dará el entendimiento del valor que le damos a las cosas de Dios Pablo dice todas las cosas para mí ahora son para mí eran para mí ganancia ahora pasaron a ser como pérdida si habláramos si habláramos en términos contables tendríamos un cuadro demostrativo o un balance activo pasivo pérdidas y ganancias y el apóstol Pablo está invirtiendo las cosas cuantas cosas eran para mi ganancia pero ahora las tengo como pérdida parece algo raro pero en realidad es así lo que estaba viviendo entonces ¿cuál es el éxito de lo que nosotros tenemos o de a quién tenemos y quién gobierna todas nuestras decisiones? es común hoy que la gente diga que el éxito está en lo que tiene perdón en las cosas sí que ha logrado con su propia fuerza pero es normal ver a gente en el éxito en exitosa en cuantas en cosas que no son muy a veces muy comunes es normal para una persona que camina en la voluntad de Dios ver éxito en la familia en el matrimonio con sus hijos con su esposa porque realmente entendió que el éxito no era lo que tenía sino a quién tenemos en nuestro hogar sé que hay muchos movimientos me distraigo mucho pero si pueden quedarse quietitos un ratito se los voy a agradecer después después nos movemos todos y nos vamos ahora entonces nosotros nosotros tenemos que ver que dice Pablo por la fe tenemos entrada a esta gracia entonces nosotros tenemos que saber que nuestro mundo la normalidad de Dios está en un lugar que nos conecta con esta fuente perfecta y eterna que es Cristo en nosotros y nos mantiene en un estado de normalidad para Dios y eso es lo que realmente empezamos a disfrutar como familia como casa como iglesia porque cuando usted empieza a caminar por mérito se vuelve porque hay matrimonio familia o gente que no sabe vivir en la gracia porque todo está basado en una conducta bueno vos tenés que hacer esto tenés que hacer aquello tenés que hacer lo otro y si no haces esto no haces aquello no haces lo otro no se ha aceptado tanto de los dos partes pero debemos aprender a amar a Dios y en primer lugar vivir crucificados vivir muertos para que la vida de Cristo sea expresada en cada uno de nosotros entonces segundo nosotros al tener la mente de Cristo lo que vamos entendiendo empezamos a evaluar que es pérdida y que es ganancia que es pérdida y que es ganancia el apóstol acá está diciendo por amor del cual lo he perdido todo y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo cuando nosotros tenemos la mente de Cristo mire hermano una de las cosas que los apóstoles y que nosotros tenemos que aprender a predicar o enseñar con diagnóstico si no tenemos un diagnóstico claro de lo que estamos viviendo es muy probable que lo que es pérdida para nosotros o lo que es ganancia termine siendo pérdida porque es muy normal para nosotros exaltar glorificar el nombre de Cristo pero es muy común hoy ver las personas que en vez de exaltar a Dios se enojan contra Dios maldicen a Dios dejan a Dios de lado y no tienen a Dios en las decisiones es muy común eso es muy común pero porque sea común no quiere decir que esa es la realidad de Dios para nosotros nosotros caminamos en la normalidad de Dios Pablo entendió desde la mente de Cristo y pudo evaluar que es pérdida y que es ganancia entonces cuando nosotros tenemos los cables invertidos empezamos a tener problemas en el reino de Dios porque el reino de Dios no es un lugar físico el reino de Dios es Cristo en nosotros gobernándolo todo es el Señor de toda nuestra vida y quien nos puede dar una verdadera diagnóstico de lo que es pérdida de lo que es ganancia es Dios operando en nuestra vida cuando nosotros no tenemos claro que es pérdida y ganancia estamos llorando por los rincones y perdiendo la fuerza y desgastándonos por cosas que a veces deberíamos perderlas para ganar otras cosas o no hay cosas en nuestra vida que deberíamos haber perdido mucho tiempo antes cuántas personas que dejaron un trabajo o por lo menos a mí me pasó o que dejaron un trabajo y dicen cómo no lo dejé antes cuánto tiempo perdí ahí porque no podía evaluar eso pensaba que el mundo era lo que yo pensaba y Dios tenía cosas mayores para nosotros eso llevado a nuestra vida espiritual es tal cual cuando no sabemos evaluar desde la mente de Cristo y evaluamos de una mente natural basada en lo que es pérdida en lo que es ganancia entendiendo en un cuadro de contabilidad en un asiento de contable manejándolo de esa manera empezamos a perdernos el mejor tiempo que tenemos en el Señor y empezamos a no disfrutar de la gracia a no disfrutar de la operatividad de Dios nosotros porque estamos mirándonos desde un plano natural y es muy común ver personas cansadas ver familias estresadas ver matrimonios que están ahí como están agarrados ahí apenas es ver familias que están todo al revés no disfrutando la gracia en sus casas porque empezaron a poner como valor importante solo lo que teníamos lo que estamos con el dinero y con el tiempo y empezamos a descuidar lo eterno las cosas que no están basadas en las cosas naturales sino en el propósito de Dios en las cosas del Señor amén por eso que dice la palabra de Dios que pero cuántas cosas eran para mi ganancia no puedo salir de acá y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida diga por la excelencia del conocimiento de quien de Cristo Jesús y fíjese lo que dice acá dice y aún y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de que del cono diga del conocimiento de Cristo Jesús que es lo que realmente nos lleva a poder tener un entendimiento de lo que es pérdida y ganancia el conocimiento de quien de Cristo Jesús porque si no hay conocimiento del Señor nosotros no podríamos hablar de señoría de obediencia si no tenemos no entendemos lo que es el señorío de Dios sobre nuestra vida que es el Señor de mi vida porque mira Jesús en un momento dice muchos me dicen Señor Señor pero yo no los conozco a ustedes no sé quiénes son si no pero nosotros andamos enfermos limpiamos leprosos hicimos eso en tu palabra ah si pero yo a ustedes no los conozco ustedes usaron todos mis principios toda mi palabra pero yo no tengo una vida con ustedes entonces que bueno es que nosotros podamos saber que esa pérdida esa ganancia viene por medio de la excelencia del conocimiento diga el conocimiento de Cristo Jesús pero mire que hay una coma ahí mi Señor y eso es personal mi Señor y eso tiene que saber en nuestra vida hay algunos que están viviendo por el señorío de lo que Dios está haciendo en otro pero tiene que llegar a ser en nosotros el Señor de nuestra vida el Señor por eso mantener un hogar donde todo se hace por mérito y sacrificio se vuelve cansador pero cuando hay un hogar donde Cristo es el Señor donde Él es el Señor no hay mérito que valga lo que vale ahí es su gracia operando en nuestra vida porque una de las cosas que Eva y Adán tuvieron problemas en el huerto por un estado que siempre digo es el estadio de la insatisfacción Satanás logró meter una palabra en Eva que era así con que Dios dijo con que Dios dijo esto pero si vos comés de este árbol vas a ser igual que Dios y es muy común es muy normal hoy para los que caminan en el Señor encontrar la plena satisfacción en la vida de su hijo pero es muy común ver gente en la iglesia insatisfecha insatisfecha con el pastor con el líder insatisfecha con un montón de cosas porque no es un problema con la gente es porque todavía no ha experimentado el señorío y la suficiencia de la gracia en su vida entonces siempre tiene algo para criticar siempre tiene algo para decir siempre tiene algo para hablar mal siempre tiene algo para quejarse así empezó Adán y Eva hasta que llegaron a un punto que comieron y el Señor le preguntó ¿dónde estás? es que Dios sabía dónde estaba pero se estaban escondidos tuve miedo y tuve ¿qué más? vergüenza y me escondí y me tapé eso es lo que lo que provoca este tiempo donde todo es común vergüenza no, no voy porque me da vergüenza no, no voy porque esto y lo primero que hicieron es se taparon se escondieron y el Señor le dijo ¿por qué te vestiste de esa manera? entonces el apóstol Pablo dice mi único deseo es ser hallado en Cristo ser hallado no en la justicia mía sino en la justicia que obra por medio de la fe pero sobre no quiero irme mi Señor no se puede dice Pablo escribiendo a los corintios servir a dos señores no se puede servir a dos señores porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿qué comunión hay entre el agua y el aceite? ¿entre Belial o el diablo y el Señor? no hay comunión no se puede servir a dos señores porque se amará a uno y se aborrecerá al otro cuando Pablo termina la carta a los Efesios capítulo 6 creo verso 25 si no me equivoco dice los saludo con el amor inalterable del Señor 30 años después primera carta a la iglesia de Asia Éfeso le escribe el Señor al ángel que tiene las siete iglesias las siete estrellas el que está entre los siete candeleros de oro que son las siete iglesias del Asia las siete estrellas son los siete el ángel de la iglesia el pastor y le escribe tengo contra ti conozco tu obra conozco tu trabajo que sabes que amas mi nombre pero tengo contra ti que has descuidado mi primer amor lo que había sido el amor inalterable que gobernaba o que debería gobernar se alteró y dice la palabra de Dios que 30 años después le escribe a la iglesia de Éfeso tengo contra ti que has descuidado tu primer amor que se va a escribir de cada uno de nosotros con el paso del tiempo ah no pero es común que la gente afloje es común que esto no 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 es común porque en la reforma caminando en la reforma volviendo y caminando en el origen de Dios es normal ver a los hijos de Dios creciendo en la voluntad en el entendimiento en la gracia y avanzando al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es común encontrar gente que se congrega pero que critica habla mal maldice y que está enojado con uno porque entró el estado de insatisfacción y cuando una persona el alma está en un estado de insatisfacción es como una es como un algo que consume que nunca se llena pero el alma fue creada por Dios para llenarla de él ser llena de él y ser gobernada desde la vida del espíritu por eso ojo cuando empieza a ver en nosotros que nada te llena y es más y cuando estás en un ámbito de mérito le empezás a agradar con aquellas personas que hacen cosas para agradarte que hacen cosas para que te caiga bien por eso es muy probable que vos seas amigo nosotros seamos amigos de aquel que me trata bien de aquel que me cuida y sea enemigo porque todavía estoy operando bajo un sistema de méritos para ser mi amigo vos tenés que ser algo tenés que hacer algo por mí pero la ley de Dios no es así no tengo que hacer algo para ser tu amigo ya soy en Cristo somos uno y no es por mérito no porque vos me invitás a comer no porque vos esto no porque vos aquello y encima vos como te la devuelvo entonces yo también te voy a invitar para pagarte y empezamos con ese jugueteo y el día que no te invito ya no es más mi amigo pero no será así entre nosotros porque lo normal lo común es ver gente peleada pero lo normal es ver gente que aunque son diferentes y tienen diferentes crianzas y un montón de cosas están caminando en el poder del uno que es Cristo en nosotros gobernándolo no que aquel que sale y critica y anda ventilando problemas sino aquel que guarda en su corazón porque cuando usted habla mal de un hermano está desnudando la falla de uno con otro que ni siquiera lo conoce eso es lo común lo común hoy es ver gente que siendo cristiana se ve la serie más pornográfica que hay y no tiene ningún problema ser común común es hoy que cualquiera dice cualquier barbaridad que se nos vuele la paloma no una vez al año todos los días pero lo normal es vivir una vida en santidad una vida rendida al Señor que responde a la voluntad de Dios entonces lo común se volvió el irrespeto el irrespeto la falta de honra pero que bueno lo normal es honrar a Dios y honrar a tu hermano y reconocerlo como un hermano en Cristo Jesús por eso cuando algunos se ponen de novio le digo nunca te olvides que no es tuya porque es tu hermana y nunca será no serás dueña aunque es tu esposa pero siempre será tu hermana y vos serás su hermano en Cristo porque es el mismo padre el que cuida de nuestras vidas dijo un chiste el otro día un hermano un hombre decía si tu hijo es cura ¿cómo le decís? ¿padre o hijo? pero es verdad si nosotros estamos en Cristo ¿qué somos? hermanos tenemos un mismo padre tu esposa no es mía ni vos sos de ella sino en primer lugar dice que Pedro dice que tenés que amar a tu hermana tenés que cuidar a tu esposa como tu hermana como coheredera de la gracia lo común es hoy ver gente que se maltrata se insulta y al otro día viene a la iglesia y pide perdón y es una vida dinámica de que todos los días están así lo normal es caminar en santidad y saber aprender a amarse con defectos y errores pero saber que la gracia es sobre abundante sobre mi esposa sobre mi esposo y sobre lo que Dios me dio para administrar entonces tener diga debemos crecer en la mente de Cristo para evaluar lo que es pérdida y lo que es ganancia porque muchas pérdidas en nosotros se terminaron en ganancia y dijimos como no lo solté antes como no lo dejé antes por eso una de las cosas que tenemos que aprender es a conocer como fuimos conocidos por Dios no puedo salir de aquí por amor del cual dice después por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura ¿para qué? para ganar a Cristo ese es nuestro verdadero podríamos decir trabajo es ganar a Cristo cada día en nuestra vida el apóstol Pablo fíjate que en el mismo en el mismo libro de Efesios capítulo 4 verso 11 dice la palabra no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación entonces la palabra contentamiento en la Biblia se escribe de la siguiente manera arqueo o autarqueo que quiere decir he aprendido a tener fuerzas suficientes pese a las circunstancias he aprendido a tener las fuerzas suficientes frente o pese a las circunstancias que estoy viviendo entonces lo que Pablo está diciendo acá que se desata sobre su vida una gracia tan maravillosa porque dice he aprendido a contentarme y una de las cosas que tenemos que saber que el contentamiento que opera en nuestra vida dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido diga a contentarme he aprendido a tener diga las fuerzas suficientes nosotros somos casi el 10% de las cosas que nos pasan pero el 90% de cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan nosotros somos el 10% de las cosas que nos pasan y el 90% el 90% de cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan Pablo en la cárcel se pusieron a cantar y mientras cantaban el señor desató un terremoto y todos los que estaban en la cárcel quedaron libres o sea no es que estaban en una cárcel amargados sino que habían aprendido a qué a contentarse a tener las fuerzas suficientes para atravesar las dificultades que nos pasan por eso el 10% de lo que nos pasa pero el 90% de las cosas cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa la iglesia se volvió común de ver gente que por lo que pasa justifica bueno pero vos sabés lo que a mí me pasó te tenés que poner en mi zapato no yo no me tengo que poner en tu zapato ni tampoco Dios se va a poner en tu zapato entonces es común que frente a lo que nos pasa reaccionamos como el común denominador de la gente o como el común de mis derechos pero para el diseño original y la reforma que realmente que es Cristo y volver cada día al origen es saber que en la normalidad de Dios aprendemos a contentarnos en medio de las circunstancias y que la reacción está gobernada por el Espíritu Santo el gran problema hoy de las reacciones es lo que genera tantas tantas problemáticas dentro de la casa dentro de la familia en el trabajo por reacciones frente a una situación que no supieron enseguida hoy tenemos lo que se llama una generación blanda una generación que cualquier cosa reacciona por eso tenemos tantos femicidios y tantas cosas porque una reacción de alguien de un momento que no soportó celos y le pegó una trompada porque no soportó una negatividad frente a una situación límite ya accionó una manera su temperamento entonces vivimos en un mundo de reacciones y la palabra de Dios dice Pablo dice estando en la cárcel he aprendido estando en esta situación he aprendido a morir cada día a saber que su gracia será suficiente en medio de mis dificultades porque algunos creyentes creen que la vida no hay prueba no hay dificultades como nosotros podríamos evaluar si usted o yo estoy aprendiendo algo a través de una prueba porque una prueba en tu vida te aprueba y una aprobación te da confianza y Dios nunca te va a dar nada a alguien que no confía por eso Pablo escribiéndole a los tesalonicenses le dice fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio hoy tenemos una generación blanda que frente a una prueba enseguida se queja se enoja reacciona y es común ver gente cristiana amargado fuera de la voluntad de Dios sin congregarse sin vivir una vida en el orden de Dios que están totalmente enojados totalmente fuera porque reaccionan frente a una crisis bueno ya tanto que voy a la iglesia ya tanto que esto que se vaya todo listo y es más y en vez de buscar gente de paz buscan gente de ese común denominador y le dice estás en todo tu derecho querido hacelo así en vez de ir a la cruz en vez de morir en vez de rendir nuestras emociones en vez de tomar un tiempo de rodillas en vez de buscar el consejo de un hermano mayor que tenga una experiencia que tenga testimonio de la vida de Dios le pregunta al más carnal que tiene al lado en vez de encontrar aquel hermano que aprendió a contentarse frente a la dificultad que aprendió a enfrentar gigantes que aprendió a vivir muerto que aprendió a renunciar al yo para que ahora Cristo gobierne fíjese que interesante en nosotros entonces que le podamos decir en esta idea que se vuelva normal el otro día me llamó uno sí porque Dios sanó a uno y qué cuál es el secreto cuál es la victoria eso tiene que ser normal ver cómo nuestra familia avanza ver cuántas cosas que empezamos a orar y se solucionan conforme al propósito de Dios Dios no es sobrenatural Dios es su naturaleza que opera de esa manera y por último dice la palabra de Dios leíamos en en filipenses a fin de qué a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos quiero resaltar una cosa acá fíjese que dice algo a fin de conocerle y algo más y el poder de su resurrección y esto es importante no sé cuántos nosotros entendemos lo que es el poder de su resurrección Jesús cuando caminó en la tierra fue el Cristo encarnado ustedes saben que Jesús contenía al Cristo preexistente la Venecia por eso es el Cristo encarnado aparece Jesús en el principio dice Juan era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se encarnó y apareció Jesús que nació por obra y gracia en María no fue un mérito de ningún hombre fue una obra eterna de Dios pero después de la cruz aparece el Cristo que nos ha sido impartido yo rogaré al Padre enviaré al Espíritu Santo yo me iré pero voy a habitar en cada uno de nosotros y a eso se llama el poder de la resurrección el resucitado el impartido habita en cada uno de nosotros por eso dice al fin de conocerle y el poder de su resurrección nosotros caminamos en el poder de la resurrección caminamos en el poder por eso Pablo dice nada nos puede derrotar porque no es la muerte nada nos puede derrotar porque él ya lo venció todo en la cruz él derrotó todos los principados él los desalojó los desinstaló por eso que todavía usted sigue hablando del diablo si el diablo fue despojado desinstalado totalmente destruido por eso nosotros caminamos en el poder de la resurrección en la operatividad de su gracia en cada uno de nosotros y eso es que cada día lo tenemos que experimentar por eso dice la palabra ser Pablo era su gozo conocer ese poder y manifestar esa gracia entonces que en esta mañana para terminar esta mañana le podamos decir señor que cada día quiero conocer a fin de conocerte porque nos damos cuenta que cada día necesitamos conocer la profundidad de su amor la profundidad de su grandeza lo inalterable de la vida de su hijo y podamos decirle en esta mañana que para nosotros lo común deberíamos desinstalar lo que no y es común ya que los chicos hagan esto y es común y cuando alguien hace algo que parece lo aplaudimos que tremendo este hermano que va a todas las reuniones no eso debería ser lo normal dije en reuniones pero no es eso que pueda amar que pueda perdonar que pueda aprender a bendecir a otro que pueda dar sin esperar nada a cambio eso debería ser lo normal para que las reacciones que tengamos en este tiempo sean reacciones de la vida de Cristo en nosotros cuando Pablo dijo eso se desató una ola de gracia sobre su vida y escribe todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza ese todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza es una construcción del capítulo 1 de Filipenses para llegar a esa conclusión no es una una frase disparatada que vos la ponés un cuadrito en tu casa todo lo puedo en Cristo que me da es una construcción es un proceso de Dios en su vida es una prueba que te aprueba para que te confíe en algo ahora cuando usted va a la universidad o va a la secundaria o lo que sea una prueba no dura dos horas como máximo puede durar una hora pero no puede ser que un hermano toda la vida está en una prueba porque en la vida tenemos que saber que es prueba que es lucha y que es consecuencia y Dios te prueba para aprobarte no para desaprobarte pero usted sabe que una prueba no aprobada debe ser otra vez probada Dios te prueba para aprobarte y para confiarte cosas porque sabemos que de la prueba saldremos victoriosos porque no solamente Dios nos mete en la prueba sino que también nos da todas las herramientas para que aprobemos nos da su gracia para que aprobemos nos da su fuerza para que aprobemos pero Jesús lo aclaró y dijo fuera de mí no hay nada todo está en mí ustedes lo van a alcanzar ahora Pablo dice yo sostengo una lucha y la lucha sabemos que no es una batalla es una lucha es algo temporal pero también tenemos que saber que es consecuencia porque no sea que tu prueba sea la consecuencia de una desobediencia sea la consecuencia de vivir una vida desordenada sea la consecuencia de no amar de no perdonar de creer que es común vivir una vida en desorden entonces no es prueba es consecuencia entonces después decimos ay que pasa que Dios no es ay que pasa pero que estoy caminando conforme a un estado que no perdono que soy rebelde que tengo un montón de cosas y si todo lo hacen bueno eso es el común denominador de la gente pero en Cristo Jesús lo normal es ver el obrar de Dios es ver gente que puede perdonar gente que se arrepiente gente que dice che hermano necesito tu ayuda es salir de de esa el individualismo salir de esa meritocracia para alcanzar cosas sino saber que Cristo no necesitó el mérito de ningún hombre ni tampoco estamos parados en los méritos de Cristo estamos parados en una obra redentora en una obra en un sacrificio eterno de una cruz que nos ganó a todos que nos compró que nos redimió y nos dio una nueva vida para que ahora cada uno de nosotros seamos su expresión en todo lugar decirle que está al lado se va a volver normal ver cosas que estaban mal que eran común porque ahora el Señor es el Señor de nuestra casa hay un pasaje en la Biblia que no lo voy a leer todo porque es largo está en Lucas capítulo 24 el 13 al 35 y nos habla de los caminantes de Maús estos caminantes de Maús estaban informados pero no tenían la revelación de lo que caminaba al lado de ellos porque el que caminaba al lado de ellos era el mismo Jesús entonces creo que pero hay una cosa que ellos dijeron que los caminantes de Maús dijeron viste que cuando él nos hablaba nuestro corazón estaba como enardecido y como nos abría las escrituras yo creo que viene un tiempo hermano sobre nuestra vida que cuando se abren los ojos del entendimiento las escrituras se van a empezar a abrir en cada uno de nosotros también y aquellos caminantes de Maús no supieron hasta que se sentaron en la mesa y partió el pan y sus ojos abrieron y empezaron a relatar lo que no se habían dado cuenta de lo que estaban viviendo cuando Jesús caminaba al lado de ellos y eso también es muchas veces lo que pasa en nuestras vidas no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo y parece que ellos le dijeron señor quedate hay un coro que cantamos hace muchos años atrás estos días que veníamos viajando a la tarde yo venía cantando muy viejo cuando el auditorio era desde ahí hasta allá atrás ahí había ventanas habían venido un matrimonio que se llamaba Claudio y María que eran de Chile y estuvieron acá haciendo una campaña durante una semana y la gente estaba en las ventanas se abría y todo el auditorio estaba lleno y las ventanas eso era todo baldío y ahí también y la gente estaba había tanta gente y ellos cantaban esta canción de estos caminantes de Maús diciendo señor quédate que se hace tarde y yo creo que muchas veces no nos hemos dado cuenta y no hemos aprovechado el tiempo que tenemos en el señor y dice que aquellos caminantes dijeron viste como nuestro corazón estaba como encendido mientras él hablaba mientras él nos abría las escrituras y yo quiero decirle que en este tiempo también Dios está abriendo sus escrituras y la escritura no es esa Biblia que tenés ahí sino esa palabra inspirada de Dios esa palabra rema para la iglesia para cada uno de nosotros para que podamos llegar a comprender el valor de su gracia operando cada día más en nuestra casa en nuestro hogar en nuestra familia porque no vendrá por emocionalismo ni vendrá por un coaching muy profesional sino que viene por cuando abrimos las escrituras cuando nos volvemos al señor de todo corazón el corazón de nuestra casa van a sentir el fuego no el como dice ardía nuestro corazón su corazón va a volver a apasionarse otra vez con la vida que tenemos en el señor lo común hoy es que la gente no ore lo común hoy es hoy que se dejan los principios eternos lo común es hoy escuchar conversaciones vanas chatas y baratas pero lo normal será ver a exaltar a Cristo en la casa de recuperar el diseño de levantar el nombre del señor en nuestro hogar recuperar el diseño eterno de saber que el único deseo es ser hallados en él cada día y de saber que no hay otro deseo en nuestra vida de operar en el poder de la resurrección vamos a estar de pie si no 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 ahí CC por Antarctica Films Argentina